Hola, muy buenas, soy Manuel Barrao, en la cocina Gastrobar Micelios, en la comarca TVV. Esta semana volvemos con los cocineros. Estamos, ya sabéis, en Alcañiz, en el Bajo Aragón. Y vamos a hacer una receta, en este caso la vamos a montar en Thermomix, pero lo podéis hacer manual. Es un señor que se llamaba Antoine-Marie Caremé, que fue un francés de 1700, finales del 1700, principios del 1800. Este señor fue el inventor un poco de la alta cocina, de los buffets, del gorro de cocinero, también hay disputas y lo inventó él. De este hojadrito, llamado vol au vent, que es que huele el viento, como que está ligero, de pesado. Y también inventó el merengue. Entonces lo que vamos a hacer es un poquito utilizar dos recursos suyos. Vamos a utilizar un bol aván, en este caso ya lo tenemos elaborado, hacer un hojadrito lleva un poquito más de incordio. Pero bueno, hacer un bol aván realmente no, simplemente es estirar un hojadre, ponerle un peso en el medio y otro aro fuera. Entonces lo que hace es levantar por el aro, un circulito, haciendo un círculo de hojadre. Conseguiríamos esto, simplemente que aquí no levante y levante el resto. Es relativamente sencillo. Y ahora lo que vamos a hacer es el merengue. El merengue, muy sencillo, vamos a hacer un merengue suizo, que es el más sencillo de todos, que va con el azúcar. Si lo hacemos en Thermomix, podemos utilizar azúcar al anillo y si lo hacemos manual, yo aconsejo hacerlo con azúcar glass. Es muy sencillo, cuatro claras de huevo. En la Thermomix, si os fijáis, sí que vamos a utilizar este utensilio que se llama mariposa, que es como unas varillas, para que bata y vaya metiendo el aire. Entonces simplemente lo vamos a introducir, le podemos dar un poquito de temperatura, a los merengues es bueno darle a 37 grados, nos va a ayudar a que el cuaje más fácil. Y lo vamos a dejar muy suavecito, al 3, más o menos, que vaya moviendo. Cuando veamos que empieza a montar, iremos poquito a poco incorporando el azúcar. Ahora, un truco para ayudar a montar, que este, muy poca gente lo sabe, es añadir una pizca de sal y unas gotitas de zumo de limón. Vamos a quitar la pepita. Es importante que donde lo vayamos a montar las claras esté muy limpio, si no, nos puede un poquito dejar de montar. Entonces, siempre conemos ese riesgo, el merengue se corta fácilmente. Venga, lo tenemos aquí preparando y mientras tanto, vamos a aprovechar a hacer un relleno. Bueno, en este caso vamos a poner unas fresitas naturales, muy sencillo. El relleno, las tenemos ya metidas en agua para lavarlas. Es la parte por donde se sujetan a la planta. Las haremos en gajitos chiquitines y daremos una para decorar también, para colocar encima. Entonces, yo creo que con estas cuatro llegamos. Sencillito, vamos a cortarlas a la mitad y haremos como pequeños gajitos, para que nos quepa bien en el residuo y lo podamos relativamente rellenar fácilmente. Si os fijáis, realmente no tiene mucho misterio. Aquí podemos jugar un poquito con el relleno que queramos. Podemos poner una chantilly, unas natillas mezcladas con las fresas. Hay diferentes opciones. Yo os lo dejo siempre, os digo un poquito la idea y luego vosotros en casa lo aplicáis según lo que tengáis. Fijaros, un poquito aquí. Vamos a ver cómo tenemos el merengue. Mira, os lo voy a ir enseñando para que lo veáis. Fijaros, ya nos empiezan a montar las claras. Van montando un poquito. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir introduciendo el azúcar a medida que vamos batiendo siempre constantemente. Le vamos a dar la temperatura. Y fijaros, que se oiga un poquito como bate. Y simplemente con ayuda de una cuchara iremos incorporando. A medida que tengamos más cantidad de azúcar metida, nos pedirá más velocidad. Pues, lo veis, poquito a poco. Lo vamos incorporando. Y de vez en cuando le subimos un puntito de velocidad. Ahora se escucha bastante bien cómo va metiendo aire. Entonces, lo mantendremos aquí. Continuamos, poquito a poco, sin prisa. Vemos que ahora ya no suena el aire, pues subimos otro puntito. A medida que hay más cantidad, podemos añadir más azúcar, sin miedo. Una vez tenemos todo el azúcar, vamos a ver cómo lo tenemos. Bajamos un poquito la potencia. Y fijaros, lo tenemos casi, casi. Si lo miramos, todavía tenemos grano sin disolver. Sobre todo en el fondo, entonces le vamos a dar un poquito más para que los acabe de disolver. Pero ya se podría, pues os voy a dar que se nos caiga esto, ya no se nos cae. Por lo cual, buena señal de que está bien montado. Quizás le falta un poquito para que nos integre bien el azúcar. Aquí es donde podemos subir un poquito las revoluciones, para que lo coja bien. Ahí lo tenemos. Se oye el azúcar, ¿verdad? Ahí lo tendríamos. Bueno, una vez tenemos el merengue, extraemos la mariposa. Aprovechamos con una lengüeta un poquito a coger lo que se nos queda pegado. Tampoco se puede sacar mucho, como veis, es bastante limpia esta mariposa. No es de las que se llenan de merengue. Vamos a apoyarla, que el merengue es muy sucio y en cuanto toca algo se te pone todo pegajoso. Entonces yo siempre aconsejo apoyarla en sitios que luego podamos limpiar fácilmente. Y lo que vamos a hacer es rellenarnos una manga pastelera. Yo para rellenarla me utilizo un plástico alto. Introduzco la manga. Y aquí la abrimos, y así es mucho más fácil verter el contenido. Fijaros que bien se nos ha quedado pegado en las paredes, que pinta tiene. Vamos a ir bajando el merengue. Y lo añadimos en nuestra manga pastelera. No vamos a apurar mucho el culo, que es donde se quedan algunos trocitos de azúcar a veces sin disolver. Que no es que sean desagradables, pero ese crujir en la boca siempre parece que rompe un poco la monotonía. Entonces, a veces es bueno dejarlo y a veces es bueno quitarlo. Ahí ya lo dejo un poco a vuestra elección también. Vamos a dejar aquí el merengue. Cerramos la manga. Esto lo retiramos. Y fijaros, ahora lo tenemos. Extraemos bien el aire de la manga. Un poco con ayuda de la mano. Y le hacemos un nudo para que lo podamos manejar y saber que no se nos va a salir por el otro extremo. Trabajaremos mucho más a gusto. A mí me gusta también quitar el trocito que nos sobra, para que sea más manejable. Y ahora terminaremos el plato. Lo vamos a terminar en este, pero luego lo emplataremos en otro, que nos quedará más chulo. Esta fresita la guardo para luego. Y vamos a poner a pararnos una para decorar. Sencillo. Vamos a cortar a la mitad. Le haremos unos cortes sin llegar al final. Y cuando la tengamos al final, con ayuda de la misma puntilla, la estiraremos un poquito. Y ahora la tenemos hecha para decorar un poquito encima del plato. Fijaros, como unas laminitas, una crestita de fresas. Por cierto, ahora empieza la temporada y hay que aprovechar que es cuando más buenas están y más económicas. Y lo que vamos a hacer es sopletear esto. Le vamos a poner un poquito de merengue. No lo vamos a hacer muy grande el agujero, para que lo podamos manejar más fácil. Y fijaros, simplemente vamos a ir recubriendo un pelín. Sin miedo. Que el mismo vaya también un poco cayéndose. Hay quien también lo deja secar. Directamente esto lo deja secar y se come seco. A mí me gusta más que más. Creo que el sabor del tostadito nos va a venir de maravilla. Ahora le vamos a poner un poquito más. Que somos un poco golosos a veces. Y fijaros, simplemente, con ayuda de un soplete, regularemos un poquito flojo. Iremos suavemente, porque se tuesta muy rapidito, si os fijáis. Iremos incorporando. Una de ellas lo tenemos un poquito quemado, que deja una parte de arriba más limpia, que aún está la blandita. Ahí le metemos la fresa, que ahora ya nos sujeta un poquito el gratinado. Y lo terminamos de gratinar. Muy ligeramente. Y ya lo tendríamos preparado. Ahora vamos a prepararnos para emplatarlo en un plato que luzca un poquito más. Os retiraré esto para que lo veáis más bonito. Ahora vamos a echarlo un poco por aquí. Y mirad, por ejemplo, en este plato negro, nos puede quedar precioso. Simplemente un poquito de merengue. Y si queremos, también podemos aprovechar algo más del merengue que tenemos para decorar un poquito. Este sí que lo vamos a quemar directamente en el mismo plato. Y qué bueno está el merengue. Lo vamos a quemar un poquito en el mismo plato. Y este sería el plato de esta semana. De Antoine Caremet, cocinero francés. De los que crearon escuela en su momento y pusieron muchas normas, como quitar grasas, comida ligera, comida sana. Los precursores de la cocina moderna un poquito. Y hoy lo vamos a acompañar, como no, con un vino dulce al cañizano. En este caso, de viña Valdehueso. El dulce Benjamín. Un vino dulce ideal para un postre como este. Nos vemos la semana que viene, que haremos alguna cosita de Semana Santa. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!